Estoy en Benavides con Villarán Siguiendo nuestro recorrido Ahorita estamos en Miraflores Y nada, vamos a seguir Cruzando la Boligareta por debajo Acá está lo que fue el rancho Que está siendo demolido Absolutamente nada, todo oscuro Porque ya realmente no hay nada Ya va a ser demolido Nada, seguimos en Benavides Y bienvenidos a la Boligareta Un surco, dejamos Miraflores Para cambiarnos de surco Gracias por ver el video 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 Chao De día mejor, ¿no? Chao Chao